Bienvenidos a Aprendiendo. En esta plataforma de Colombia Líder encontrarán cursos virtuales en los cuales usted podrá acceder a material académico relacionado con liderazgo y administración pública territorial. Para inscribirse, usted deberá dirigirse a la parte superior derecha y darle clic en el botón perfil. Una vez usted haya ingresado, busque en la parte inferior de la ventana el recuadro de registro. Allí, diligencia usuario, correo electrónico y contraseña, la cual deberá tener un mínimo de 12 caracteres y para finalizar oprima el botón registrar. Automáticamente, esto lo conducirá a su perfil, donde encontrará su información. Allí deberá dirigirse a la parte superior derecha y seleccionar la pestaña Cursos e ingresar a Cómo gobernar a Colombia. En esta ventana encontrará tres pestañas, detalles, plan de estudio e instructor. En detalles, usted podrá visualizar un video de introducción de la autora del libro Cómo gobernar a Colombia, Karen Labrador. Además, podrá descargar el PDF con la información general del curso. En la pestaña Plan de Estudios encontrará los 10 módulos que usted deberá desarrollar en su totalidad para culminar con éxito nuestro primer curso virtual. Para iniciar su plan de estudios, acceda al módulo 1, Trabajar por la Gente. Cada uno de los módulos cuenta con un video introductorio de cada capítulo del libro, Cómo gobernar a Colombia. Una serie de documentos cortos, los cuales deberán ser leídos para el desarrollo de los cuises, que tendrán un porcentaje para la aprobación del curso, además de la participación en el foro obligatoria, así como en el resto de los módulos. Además, podrá encontrar cada una de las lecturas por separado, o para su mayor comodidad, el documento completo con todas las lecturas. Conforme usted haya culminado las lecturas obligatorias, podrá acceder al quiz de cada módulo, que lleva su nombre respectivo, en el cual encontrará intentos permitidos, duración, calificación y preguntas. Conforme termine cada quiz, el aplicativo le informará la nota correspondiente. Para regresar a la página de inicio, deberá pulsar la pestaña Volver al curso, donde encontrarán una biblioteca diseñada para complementar los conocimientos adquiridos. Esperamos que este curso virtual le permita alcanzar sus metas y que sigamos construyendo democracia desde y para las regiones.